¡Suscríbete al canal! 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 Nadie diría algo así Alguien llega a mi lugar Otra llega a mi lugar Yo no lo puedo creer Después de una hora yo me emociono Teniendo en el momento Es que el calipado El polvo más visto Todo ruido sin control Eres un talento Y hombre de este mundo Corren, 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 corren de verdad Corren, corren, corren de verdad Corren, 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 te voy a atrapar Corren, 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 ya no puedo más Surte, 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 miré Y se estima el amor En eso no te preocupes Y yo no quería Que me dijiste que Después de una jornada del pasar Corren, corren, corren Y vas, con esto, con el culo de verdad ¡Vamos! 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 ¡K��니sek! ¡Vamos! Vamos a volar, una mora me guida otra vez. Tras mil y una noches que pasé, castigó. La luna nos unió y tú y yo supimos volar. Tras mil y una noches que pasé, una noche contigo. La luna nos separó y tú y yo supimos llorar. Puede ser que sea abierto a medias, pero ahora no me importa nada que no se alcanza con él. Mi hombre, la locura y la razón, mi hombre, libertad y la presión. Mi hombre, mi rescano amigo de él. Mi hombre, la locura y el hombre. Mi hombre, mi hombre, mi hombre. Mi hombre, mi hombre. Los lampones cerrados con cantados. Los armarios con flor, ayer pasé y ayer. El sonido de sombras en la siesta, su presencia pintando la pared. No importa mi pasado ni futuro, si el orgullo de esa ciudad no me da mi bien. Para hacer quemar el hombre, no puedo hacer, y poniendo todo contra el muro, botan en el secreto. Río, re, de la locura y la razón, río, re, libertad de la misión, río, re, mi esclavo amigo rey, Río, re, de la locura y la razón, río, re, cuantos más, siempre vaciarán. Si no estamos, te buscamos, hasta encontrarme. ¿Por qué sé? Segunda que no estás buscando él Debes hablar, pensar ¿Qué dirá la luna? ¿Qué dirá la luna? ¿Qué dirá la luna? ¿Qué dirá la luna? De tocarle Oh, eh, oh, 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 oh De pensar, pensar ¿Qué dirá la luna? Todo se detiene en el mismo lugar Las mismas cosas de afro de mar Nuestra fotografía, la luna de miel El viaje hecho a norteamerican El tiempo pasa y no se olvida, las cosas ya vividas quedan, quedan. El último regalo de paz de soledad, esta vez de un aliviar es un rol. Un equipo de futbol, un piama en el rincón, un cuadro y la temer emisión. El tiempo pasa sin hablarnos, cruzándonos sonrisas, avanzar. Si hay algo que no más, no lo podemos más, ninguno de los dos quiere empezar. Ni tú ni yo comprendemos, no podemos, después de tanto que ya no perdemos nada. ¿Quién será el primero, sin temor de empezar a lo nuevo, ni tú ni yo? ¿Quién será el primero, sin temor de empezar a lo nuevo, ni tú ni yo? ¿Quién será el primero, sin temor de empezar a lo nuevo, ni tú ni yo? ¿Quién será el primero, sin temor de empezar a lo nuevo, ni tú ni yo? Y su palabra de la constitución Enamorado de un par ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando estás a cantar Te veo ahí Me dirás si yo Te vas a cantar Te vas a cantar Y nunca te encuentro Siempre te vas Y yo grito Te ofreste una solución Para de la constitución Me enamorado de un par Y yo creo que lo he encontrado Te ofreste una solución Para de la constitución Te enamorado de un par ¡Ay, ay, ay, ay! Veo, pienso Que antes de eso No había nada Hasta hoy Que no hay Y tú estás nueva Dicen que me tengo Y tú que cuidar Que en amor no todo es duele Me dejaste la vida Y mejor con ti Por allá voy a charlar Mi madre me dice Que el teléfono está ¡Párate! ¡No! Amor del cuero, solo el millón, solo, solo, solo el millón, solo el millón. Solo, solo, solo el niño Solo el niño, solo el niño Solo, solo, solo el niño Solo el niño, solo el niño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!